Lo que sí le pediría a Carlos es que revisara su decisión estoica de no hablar cuando coordina, porque cada vez que coordina nos perdemos las intervenciones. Bueno, yo me quedé con una cuestión cuando Aurelio mencionaba el tema del menemismo, el quemarismo y el ziolismo. Yo creo que hay algo del abrazo de ese afiche que por suerte seguimos viendo de la foto de Néstor y de Cristina abrazados con la multitud atrás. En algún momento yo mencionaba que, por lo menos de la memoria que yo tengo, no la memoria solo personal, sino la memoria política construida colectivamente, la presencia del amor en el vínculo de Néstor y de Cristina, yo creo que incluso por el rol que le toca a Cristina en este tiempo, incluso a mí personalmente, me genera sensaciones que incluso no me genera el abrazo histórico de Perón a Eva en el momento del renunciamiento. Creo que hay un momento histórico en el que el poder le es cedido, le es pasado, no es cedido, es transferido por las urnas, pero con un acto político de enorme, de enorme trascendencia, que es ese abrazo y el respeto que Néstor siempre tuvo por Cristina, y que evidentemente tenía mucha razón en ese respeto, esa admiración. Y creo que el haber introducido, esto lo decía mi vieja, el tema del abrazo, acá hay un elemento de introducción del amor en la política, que creo que es el que permitió que tanta gente, tantos argentinos, y en especial la juventud, pudiera entrar de un modo tan interesante en la arena política y hoy constituirse en parte de lo que, sumándole el ismo, entendemos como kirmerismo. ¿Qué hacemos cuando sumamos esta finalización que sustantiva una palabra o un concepto? Estamos con este ismo, cuando decimos kirmerismo, estamos hablando de una etapa, no solo estamos hablando de los nombres que conducen, sino que estamos hablando de una etapa en la que se construye un discurso, se construye un conjunto de relaciones, se construye una idea del poder, se construye una idea de lo colectivo, se construye una idea del conflicto, se construye una idea de democratización y construcción de poder. en ese conflicto, en el mismo momento, y por eso reivindicar la 125, que es justamente el punto que da lugar, digamos, coyunturalmente o por un acto de la realidad argentina, da lugar acá, pero principalmente, mucho más importante, da lugar a la etapa más floreciente del proceso de construcción política de la Argentina. Esa noción de kirmerismo, que es una noción de construcción de poder, que es una noción de construcción de conciencia, de debate colectivo, de grandes debates interpersonales, no puede ser directamente reemplazado por la noción de ziolismo. A esto me quería referir. Venimos de 12 años de construcción que tienen grandes debates, grandes luchas, abrazos, convocatorias, procesos de valentía y grandes pérdidas. Esa construcción de poder que se construyó, esa cultura de la recuperación de la historia de las luchas populares argentinas, que están en el seno del kirmerismo, no puede ser reemplazada, no será reemplazada por un acto electoral, que está atravesado, incluso, por normas constitucionales que impiden que la principal líder política, y esto no es una crítica a esa norma constitucional, sino que hay un hecho institucional concreto que impide que quienes más representan y que son portadores también de un apellido y de una figura puedan continuar al frente del Estado. Pero esto no supone que la lucha política vaya a tener un corte y que esa cultura de la transformación de la realidad argentina vaya a ser transformada por un acto electoral. A lo sumo lo que ocurrirá es que la arena del debate político que estuvo presente hasta acá se intensificará y que todos los procesos de construcción y las convocatorias que se hicieron hasta acá y los abrazos que se dieron hasta acá estarán puestos de nuevo en debate y de nuevo en acción política. Por eso la convocatoria que hacía Alejandro Roffman es fundamental. Estamos convocados a incrementar la participación política. Estamos convocados, creo, y yo lo mencioné en una asamblea anterior, a potenciar el desarrollo de organizaciones. Me parece que es un momento para meterse más en los sindicatos, para meterse más en los partidos, para meterse más en las organizaciones estudiantiles, para seguir dotando esta asamblea y preparándonos para una fuerte pelea que no tiene que ver con el candidato a presidente, que tiene que ver con la apuesta que el poder hace en un momento de transformación donde un montón de símbolos de estos 12 años van a cambiar. Símbolos que van a cambiar en cuanto a la presencia presidencial. Pero lo que va a estar en disputa, en realidad, no es esa candidatura, sino la fractura de toda esa cultura política construida en 12 años y a esa pelea estamos convocados. Por eso es inexorable y es fundamental que continuemos fortaleciendo esta candidatura. La Carta tiene que expresarse claramente con todas las pertinentes intervenciones que hizo Guillermo, que hizo Jorge y otros compañeros que dicen guarda porque la derecha en este punto va a buscar la brilla para introducir el programa de la destrucción, del corte de los abrazos, de la destrucción de la solidaridad, de la destrucción de un proyecto de país que estamos, en el que estamos para construir durante mucho tiempo. El proyecto que se mató al Congreso da clara, me parece que es una de las acciones que más claramente ponen el acento en lo que está en juego. Esta ley supone fortalecer la defensa en términos institucionales, fortalecer la defensa de lo alcanzado hasta acá en términos de propiedad colectiva. Este acto tiene un montón de correlatos en términos de organización y de poder, concreto y local incluso, como decía Miola recién, los triunfos que se han tenido en materia electoral en la provincia de Buenos Aires y que deben continuarse. Reitero lo que otros compañeros decían, nosotros no cometimos un error cuando debatimos sobre cuál debía ser el perfil del candidato. Y hablamos del candidato y no de la construcción de poder realizada hasta este momento. No cometimos un error, al contrario, fortalecimos un debate interno sobre el futuro de nuestro país del cual puede dar gala principalmente el kirchnerismo. Y en ese debate se tomaron otras definiciones y sobre esas definiciones seguiremos construyendo y apoyando el proyecto con un nivel de crítica y de intervención como el que hemos tenido hasta ahora. Es una tarea sumamente interesante en la que los abrazos tendrán que continuar acá y en el resto de nuestro espacio público. ¡Gracias!